Ok, les gustó el público, ustedes creen que hay amor, ya llame, usted ha dejado prendido este público, el amor que ustedes se pierden. ¡Besó! 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 ¡Ay, qué lindo, qué lindo el amor, qué lindo! Ok, vamos a ver, ¿cómo lo vieron los jueces? ¿Ya tienen sus totales o todavía no? Pasa por favor la competición La pareja número 9 9-10 Pareja número 9 Nayeli y Pollo Pareja número 10 Henry Y la tía Yane Vamos a ver que dice Acá el jurado Vamos a ver Alejandro Usted como la vio Nayeli Y el Pollo en el desfile Tuvieron 8 En coordinación 8 Nayeli bailó bien En adaptación 9 Al Pollo yo creo que solo la botella De bolo la hice Borrachín En adaptación 9 Actitud 9 Vestuario 9 Creatividad 8 Haciendo un total de puntos 51 Nota final 8.5 8.5 Ok La pareja de Henry y Tía Yane ¿Cómo le fue? En el desfile lo hicieron un poco mejor Ahí sí se coordinaron bien En la coordinación tuvieron 6 ¿El desfile cuánto tuvieron? 9 Ok 9 En la coordinación 6 Adaptación 7 La actitud fue muy buena 8 El vestuario 9 Y la creatividad 8 Haciendo un total de puntos de 48 Nota final 8 8 para Nadia Yane y Henry Vamos a ver Vamos a ver Yosele ¿Usted cómo la vio? Para Pollo y Danayeli El desfile 9 Coordinación 9 Adaptación 8 Actitud 8 Actitud 8 Vestuario 5 Actividad Ah Vestuario 6 Actividad 7 Total de puntos 47 Nota final 8.5 7.8 7.8 para Nayeli Y Pollo Vamos a ver La otra pareja La tía Yane O Sándida Y Henry Sí La tía Sándida Ese es el nombre de ella Tía Yane Apolo Tía Sándida Es el nombre real de ella Tía Sándida No Tía Sándida Ajá Martínez 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 Tía Sándida Martínez Vaya para Henry Y la Yane El desfile 7 Coordinación 8 Adaptación 7 Actitud 9 Vestuario 8 Actividad 10 Total de puntos 49 Nota final 8.1 8.1 Para La tía Yane Y Henry Vamos a ver Córdome Usted cómo la vio Desde ahí Yo desde aquí la vi Negra y peluda Negra y peluda En la viva Vaya No, pero antes O sea Que estuvo difícil Ah Eso sí Reñido Reñido Ok Vale Lo que pasa es que Por ejemplo Como todo empieza a sumar Pollo y Nayeli En la pasarela Nayeli venía bien elegante Pero Pollo venía bien casual Entonces Le di un 7 Ajá En la coordinación Tuvieron 9 Porque me dijo Cómo se coordinaron En la adaptación Le di un 9 En la actitud También le di un 9 Porque me pareció bonita La actitud Que tenían los dos En el vestuario Le di otro 9 Y en la atributividad Sí le di un 10 Porque me llegó Cómo se metió En el papel De borrachín Ajá Para un total De 57 Un promedio De 8.8 8.8 Para que vean Que tan negra Y peluda Estuvo el asunto Aquí Henry Con Nayeli Venían bien vestiditos En su pasarela Y tuvieron un 9 Para mi opinión Ok En la coordinación Le di un 7 Había unos pasitos Nada más Que ahí Colgaron Pero le di un 7 En la adaptación Le di un 9 En la actitud Tienen un 10 Los dos En la actitud En el vestuario También tienen un 9 En la creatividad Un 9 Para un total De puntos De 53 Y un promedio De 8.8 Empate O sea Mismo Puntuación Diferente Categoría Diferente Nota Pero el total Lo mismo Y la nota Lo mismo Vamos a ver Cómo se va a definir Esto ¿Qué le parece a usted? Yo Esta vez No califique Muy alto Ya que Las dos parejas Estuvieron muy cerca Y cuando Yo digo Muy cerca Un empate No me diga Que vamos A ver ¿Qué puntuación Tienen? Para la pareja Número 1 Nayeli Y Pollo Nueve En el desfile Ocho En coordinación Ocho En adaptación Nueve En actitud Siete En vestuario Y ocho En creatividad Para un total De puntos De 49 Y Nota final De 8.1 Para la 8.1 Ok Para la pareja Número 2 De Yaren Y Henry En la pasarela En la pasarela Tuvieron Nueve Y coordinación Ocho Adaptación Siete Actitud Nueve Ocho En vestuario Ocho Y también Como dijo El cortomelo Negra Y peluda O sea Que esto Estuvo Renito Negra Como la ave Peluda Como la lidia Negra Y peluda Peluda Ok Entonces Aquí prácticamente Lo van a definir Las puntuaciones De los dos jueces Jocelyn Y Alejandro Uno Sumó más Para una pareja Y el otro Sumó menos Y como los otros dos Se fueron en empate Prácticamente Las puntuaciones De ellos dos Van a definir Si seguimos en empate O uno De ustedes Dos parejas Avanza A la siguiente Ronda Vamos a ver Vamos a esperar Que estén allí Vamos a ver Cómo están Las puntuaciones Vamos a esperar Que verifiquen bien Porque está apretadísimo Esto Que sumen Que resten Multipliquen Y dividan Y el chocolate Si Oh En vez de comprar Su alguien ahí Lo compra con Cholac Si desperdicia El chocolate Ah Ya vamos a ver Porque tuvo una emergencia Familiar Vaya Entonces Creo que ya tenemos Las puntuaciones Finales Ok Ay 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 Dios mío Esto está Peludo Ni yo me la creo Hay otra vez Hay otra vez Quiero ver Uy Ni yo sé Quien ganó Ni yo sé Quien ganó Vale Las puntuaciones Están así Pollo Pollo y Nayeli Pollo y Nayeli Lastimosamente Creo que En dos ocasiones El pollo No le ha ayudado A la Nayeli Primero fue En el desfile La Nayeli Como dijeron Por ahí Venía elegante Con un vestido De un color elegante Color crema O blanco No sé Con unos brillos Y el pollo Venía demasiado Pollo O sea Quien se ganó Con razón Era vestido fino Vaya Y pollo Viene muy Muy así Muy pollo Pues el pollo De siempre Y en el baile Pues la Nayeli Es aceptable Por el tipo de música Los tacones La blusa Y todo Pero Pollo Sigue siendo Pollo Entonces Ahí como que Le afectó Un poquito En las puntuaciones A la Nayeli En el baile Como dicen Pues lo que alcancé A ver yo El pollo Se desenvolvió Entró en el papel Ajá Entonces la Nayeli Por primera vez En la vida Una sonrisa Mientras baila Lo disfrutó Pero bien El promedio Del punto De esta pareja Es de 8.3 8.3 8.3 Para que lo vayan Entendiendo ustedes El 8.3 El 8.3 Es 8.30 Escuchen bien Para que no sean Tan brutos Como hace rato Como estamos usando Dos centésimas No es 8.3 Se dice 8.30 30 Ok 30 Ok Y la pareja De la tía Yane Y Henry Que yo creo Que ninguno De los dos Se quiere despedir Aquí todavía Ninguna de las dos Parejas Quiere decir Hasta aquí Llegamos Porque a la Yane Le gusta bailar Y a la Nayeli También le gusta bailar Y sería un fracaso Para cualquiera De las dos Decir Porque no puede avanzar A la otra ronda Ajá Ok Entonces La puntuación Para La pareja de Nayeli Y Pollo Es de 8.3 Escuchen bien 8.3 Repito 8.3 Ok 8.3 Para Nayeli Y Pollo Ok Y En la pareja De Enri Y Tía Yane Aunque ustedes No lo crean Se lleva Una Puntuación Final De De Regresamos Siguiente video Ahí vamos A saber Que puntuación Se llevaron